Dejaste a aquel pueblito solitario, confiando solamente en tu hermosura Buscaba a su marido millonario, buscaba yo la fama y la fortuna En pleno vendaval nos encontramos, soñando con los cuernos de la luna No se ni cuanto tiempo nos amamos, y luego ya olvidándonos de todo Sin odio ni rencor nos separamos, a conquistar el mundo a nuestro modo Pero nunca los sueños realizamos, tal vez porque caímos en el lodo Hoy en el mismo bar extraña cosa, ninguno hallo el cariño verdadero Tu rueda es convertida en mariposa, yo sigo siendo el pobre cancionero De noche compartimos la derrota, en busca de los clientes con dinero Cuanta pobreza chata, que miseria aborrió No se ni cuanto tiempo nos amamos, y luego ya olvidándonos de todo Sin odio ni rencor nos separamos, a conquistar el mundo a nuestro modo Pero nunca los sueños realizamos, tal vez porque caímos en el lodo Hoy en el mismo bar quien lo dijera, ayer cuando la gente te adoraba Confieso que soñé con que volvieras, y verte aquí a mis pies arrodillada Pero hoy al ver morir tu primavera, no se por qué razón te duele el alma